Acá andamos por la 40, estamos a 28 kilómetros de Huancar una ruta de ripio que está en perfecto estado estamos yendo a 38 kilómetros por hora en cuarta, tranquilos muy lindo paisaje de ambos lados a pesar de que en algún momento está medio floja la ruta está muy buena hubo un tramito en que pasamos subiendo una cornisa con montañas al otro lado que el Fortimbú pasó a 2 centímetros de las rocas pero fuera de eso anduvo todo muy bien esta ruta es muy transitable se puede andar tranquilamente 38, 40 kilómetros por hora lo más bien sin que vibre, sin que sufra la estructura bienvenidos a Pastos Chicos debe ser alguna población de acá y las montañas que están ahí agua77, 48, 40, 40, 40, 40 avión